Soy una llamita y quisiera hacerlo verá Pa' decirle al mundo verá Y se la hierba, tu vida lo pa' Y en la calle somos los capillas La fiesta que tengo, la tengo aquí La tengo, la llevo Y un, dos, y un, dos, tres, sí Se la hierba, tu vida lo pa' La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Salerno in the peace, el erasmo sin the peace, Joaquín in the peace, comando in the peace, Lodaludo in the peace, X in the peace. Joaquín in the peace.